Un saludo para todos, iniciamos el programa Hablemos de Salud. Mi nombre es Eneli López, regente de farmacia y quien me acompaña el doctor Cristian Ángel, médico general. En este programa vamos a estar hablando hoy de qué es el vértigo y qué es el tinnitus. Doctor, empecemos ese tema tan importante que no son enfermedades las que vamos a hablar hoy, sino que son síntomas. Entonces empecemos explicándole a la gente qué es el vértigo. Más adelante le podemos ir ampliando este tema y les tenemos hoy un video muy importante para estas personas que tienen estos síntomas. Iniciemos entonces explicando qué es el vértigo. Claro que sí, Eneli. Entonces el vértigo es una sensación de giros o de mareos que la persona puede experimentar, ya sea que las cosas le den vueltas o que la persona gire en torno a las cosas. Es una sensación pues que se describe también como mareos y se debe a una enfermedad en el oído interno que es digamos como lo que una estructura que le dice al cuerpo, digamos donde uno está ubicado en relación al espacio que lo rodea a uno. Listo doctor. Entonces también hay como varias clases de vértigo. Sí. Entonces podemos explicarle a la gente cuáles son esas dos clases de vértigo y ahora más adelante cómo lo podemos tratar. Sí. Entonces hay dos tipos, el tipo periférico y el tipo central. El vértigo periférico es una enfermedad donde el oído interno se ve afectado y tiene muchísimas causas. Pues ahorita vamos a mirar un poquito más todas las causas que pueden generar enfermedades en este oído interno y el vértigo central que se debe ya principalmente como a afecciones del sistema nervioso central o al nervio pues que llega desde los oídos hacia el cerebro. Entonces dice que el vértigo periférico se debe a un problema del oído interno como le dice usted y que controla el equilibrio. Sí. Entonces por eso para uno pues que no entiende mucho de este tema puede decirle a la gente cuando sufre un desmayo. Sí. Ustedes lo primero que hacen es también como revisar esa parte del oído a la que causa de pronto ese síntoma. Cierto. Exactamente. Bueno, el vértigo central dice que se debe a un problema en el cerebro. O sea que ahí lo podríamos diferenciar. Entonces cuando es un problema en el cerebro ya vemos que es algo como más grave. Pero este vértigo central ¿por qué puede ser causado? Pues puede ser causado por enfermedades vasculares. O sea hay ciertas malformaciones donde digamos el sistema arteriovenoso puede generar digamos que se generen esos mareos o esos vértigos. También puede ser causado por ciertos medicamentos. Un tipo de migraña también puede causar ese vértigo central. También inflamación pues del nervio que llega como les decía antes desde el cerebro hasta el oído. Accidentes cerebrovasculares. O sea como derrames pues cerebrales lo que se le conoce o trombosis cerebral. Todos esos pueden generar un vértigo central. Bueno, entonces dice que los síntomas es una sensación de que estamos como mareados. De que por ejemplo a veces no podemos enfocar muy bien algo que estamos leyendo. O a veces ocurre médico también de que las personas por ejemplo se agachan a recoger algo y se paran inmediatamente sienten como como ese vértigo que las personas lo llaman un mareo. Se siente uno que se va a ir al piso. Ese es uno de los síntomas de alerta que uno podría decir ¿por qué me está pasando esto? Voy a consultar con el médico. Claro que sí. También están los zumbidos en los oídos que ahorita vamos a atrasar un poquito más del tema. También náuseas o vómitos. Entonces el oído interno como tal pues para resumir es como lo que capta digamos el movimiento de las ondas sonoras que llegan al oído y ya lo interpreta pues en el cerebro. Y también regula la ubicación en el espacio y cuando eso se ve afectado pues va a generar ese tipo de síntomas. Bueno, hablan también de otra. Dice Si usted tiene vértigo debido a problemas en el cerebro puede presentar otros síntomas que incluyen dificultad para tragar, visión doble, problemas con el movimiento de los ojos, mala articulación del lenguaje. O sea como si estuviera, como no fuera capaz de pronunciar las palabras. Es que las dos cosas están ahí interconectadas porque pues es el lenguaje también lo que tiene que ver con la percepción pues del sonido y obviamente pues eso se entrelapsa también como con el mareo o esos síntomas pues de vértigo que como podemos ver el vértigo al referirnos pues como un vértigo es una sintomatología muy amplia, abarca algo muy amplio. Es que realmente para ustedes es un poquito complejo porque para descartar por ejemplo si a mí me dio un vértigo o un mareo, ¿cómo voy a identificar a qué se debe? Porque por ejemplo hay personas que por un ayuno se demoran mucho tiempo para comer y eso les puede causar esa sensación de visión borrosa y como que me voy a ir al piso. Entonces ¿cómo puede uno identificar realmente si fue un mareo por una causa como estas o realmente es un problema de vértigo como que hay que prestarle más atención y es más severo? Sí, entonces ahí pues ya empezamos a desglosar otro poquito pues como la definición médica, ¿cierto? Entonces hay una enfermedad que se llama enfermedad de Menier que tiene que ver con tres síntomas principalmente que son mareo, los zumbidos en los oídos y vértigo, ¿cierto? Entonces, o sea son como cosas que a las personas pues en como le pueden parecer como si estuvieran hablando de lo mismo pero ya clínicamente hay que entrar a mirar porque pues puede ser simplemente algo tan sencillo como serumen y ha impactado en el oído que disminuye pues como la captación del sonido o una infección en el oído que hace que se inflame pues el oído. Entonces podríamos decirle a la gente es que ningún síntoma debe pasar desapercibido. O sea, si realmente estamos teniendo síntomas y lo repetimos como hemos dicho en programas anteriores es hacerle caso a nuestro cuerpo. Si vemos que nos estamos mareando, que tenemos visión borrosa, que tenemos ese zumbido en los oídos, dolor de cabeza, ganas de vomitar o muchas veces se produce el vómito también debemos acudir a un profesional de la salud. Entonces, doctor, ¿qué tratamiento puede darse para una persona que sufre este problema de vértigo? Claro, entonces hay unos tratamientos que son unos ejercicios muy sencillos. De nuevo, cuando hablamos de vértigo hay unos canales en ese oído interno, ¿cierto? Y esos canales llevan por dentro un líquido y unos componentes que digamos, al ellos desestabilizar se generan esa sensación de mareo o lo que hablamos ahorita de que las cosas giran en torno a la persona o de que la persona gira en torno a las cosas. Esos conductos internos del oído, que se llaman conductos semicirculares, están pues como predispuestos, ¿cierto? La arquitectura de eso está colocada como para darle la sensación de estabilidad a la persona, como lo decíamos ahorita, en torno a su espacio. Entonces, eso es lo que nos permite saber si estamos agachados, si estamos boca abajo, boca arriba, de lado, si estamos, no sé, si me entiendes. Nos permite como hacer los movimientos. Porque es que a veces pasa, no sé si las personas, por ejemplo, que han utilizado lentes de contacto o que han utilizado las gafas normalmente, que usted el primer día que se las pone, usted se las pone, pero cuando va a dar un paso, usted siente que hay como un hueco ahí delante de usted. Un vacío. Y más o menos esos síntomas son los que produce cuando uno tiene vértigo, porque uno siente que va a dar un paso y lo da en falso, entonces ahí es donde se puede caer. Pero entonces también hay medicamentos que pueden tratar esto, ¿cierto? ¿Cuándo ustedes, como profesionales del área de la salud, dicen que es necesario empezar a tomar medicamentos? Pues ya obviamente, dependiendo de los síntomas que, de cómo, digamos, se ve afectada esa persona, qué tanta afectación pues tenga, si tiene otros síntomas como la náuseas o el vómito, entrar como a tratar eso. Y los síntomas pues, como tal, se ve más que todo, como les decía ahorita, como a un aumento de la presión de esos líquidos que están en el oído interno, en la cóclea pues propiamente dicho, pues para uno empezar a tratar los síntomas, sí, simplemente... Mirar todo lo que el paciente le dice. Mirar toda la patología que el paciente está presentando, sí. Ahora que usted habla de la presión, también es importante saber de que las personas que tienen la presión arterial, alta, ¿son los más propensos a sufrir este vértigo? No solamente eso, no. ¿Por qué? Porque la presión del oído está dado por dos líquidos, ¿cierto? Que es la endolinfa y otro líquido pues que es el líquido cefalorraquido, que es como el líquido que está en todo el componente pues del sistema nervioso. Sin embargo, pues también hay como unos factores que ayudan a compensar ese aumento, de la presión de esos líquidos, ¿sí? Que es como unas válvulas que están en el oído interno que ellas mismas ayudan como a regularse, ¿cierto? Pero cuando ya esos, digamos, esos componentes no se logran regular a sí mismos, pues entonces comienza, digamos, todos estos síntomas de mareos, de desestabilidad, de vértigo, pues que las cosas dan vueltas alrededor, náuseas, vómitos, los pitos en los oídos. Entonces puede decirte que cuando ya es muy repetitivo, que se vuelve algo crónico, es cuando realmente se debe empezar un tratamiento. Se puede empezar también desde la sintomatología aguda, pues, o cuando recién comienza, sino que, de nuevo, la mayoría de las personas no, pues raramente consultan solamente por ese síntoma. Entonces, no es que no se pueda, también se puede, y como siempre lo hemos dicho, incluso es más sencillo tratarlo desde un estadio, pues, temprano, que es más benigno, haya algo que se vuelva más crónico. Cuando ya es muy tarde. Bueno, vamos a pasar a algunas de las imágenes donde nos hablan de la maniobra de Eplei. ¿Esta maniobra en qué consiste, doctor? Igual las personas van a ver eso y al final tenemos un video también donde nos hablan de esto. ¿Para qué sirve? Entonces, de nuevo, es como esos componentes que están dentro de ese oído interno, poder regularlos, porque eso tiene como unos sensores, y esos sensores a veces se desestabilizan o se les pierde como la regulación que ellos tienen. Entonces, usted puede estar sentado, pero el oído le está diciendo al cerebro que usted está en otra posición. Entonces, usted se siente como desestabilizado, se siente, pues, los mareos, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita. Entonces, se trata de volver a equilibrar esos componentes internos, que el líquido interno se regule y que esos componentes de esos receptores se vuelvan a equilibrar para que la persona pueda sentirse estable, pueda sentir como otra vez regular, regular... Como restablecer el órgano del equilibrio. Sí, como restablecer ese órgano del equilibrio, exactamente. Entonces, es muy común decir, por ejemplo, cuando las personas dicen, ay, esa persona perdió el equilibrio, y uno escucha en la calle y dice, ay, debe estar sufriendo de los oídos. Pues, lo dice uno de manera coloquial, porque uno no tiene conocimiento de que es que el equilibrio de nosotros lo encontramos en el oído. Entonces, hay otro síntoma muy relacionado con estas enfermedades, y es la tinnitus. Pero la persona dice que esa palabra tan rara, realmente es un zumbido, como una abejita que tenemos todo el tiempo en el oído, o en ambos oídos, pero clínicamente o técnicamente, ¿cómo le podemos definir? Sí, entonces, pues el término clínico que nosotros utilizamos es acúfenos, y pues simplemente es un zumbido en los oídos, un pitido, que puede tener muchas causas, ¿cierto? Pues nosotros médicamente la categorizamos como primaria o secundaria. La primaria, pues, se debe al envejecimiento, a causas, pues, como pérdida de la audición. Por eso te decía ahorita que muchas veces también se envían pruebas de audición para todo, pues, para caracterizar o para poder hacer un diagnóstico de esas enfermedades, o de estos síntomas como tal. Dice que es como un timbre. Es un timbre que no es en realidad algo que es externo, digamos, que el oído esté captando, sino que es algo como que el oído percibe, pues, que es más interno, pero que en realidad el sonido no está ahí. Doctor, pero es que eso debe ser bien complejo, porque usted se imagina, supongamos en el día, yo creo que para las personas que tienen este problema de tinnitus o de zumbido en los oídos, uno diría que no es tan molesto. El problema se agudiza cuando llega la noche. Entonces, la persona quiere conciliar el sueño y se acuesta y empieza a arrumbarle los oídos y dice, solamente me está pasando a mí. O sea, realmente usted puede escuchar ese sonido. Exacto. Y sus familiares o las personas alrededor dicen que no escuchan nada. Sí. Entonces, ¿qué puede causar eso y cómo habría alguna manera de mejorar esos síntomas? Bueno, entonces la causa, pues, como muchas cosas todavía está, pues, por conocerse, aunque hay muchos... ¿Tratamientos que uno puede decir que mejoran? Sí, pues, no solo tratamientos, sino, pues, muchos, digamos, muchas teorías, pues, al respecto del por qué se puede causar. Digamos que dicen que una inflamación, pues, como de ese nervio que llega desde el cerebro al oído, también, pues, el envejecimiento, la disminución, pues, como en la percepción de los oídos, de los sonidos. Pero como tal, digamos, como lo hablamos ahorita, hay unas sintomatologías primarias, unas causas primarias y unas causas secundarias. Entre las primarias, como lo decíamos, está el envejecimiento, pues, la disminución, pues, como de la percepción auditiva en las personas, que normalmente, pues, eso se da a medida que la persona, pues, va aumentando en edad. Ya las causas secundarias, como lo hablábamos ahorita, el vértigo y el tinnitus están muy ligados porque, digamos, el tinnitus o los zumbidos en los oídos es un síntoma que está comprometido dentro del vértigo. Entonces, muchas personas que tienen vértigo pueden tener zumbido en los oídos, pero no todos los que tienen zumbido en los oídos, pues, tienen vértigo, ¿sí? O sea, que son, pueden ser dos cosas totalmente aparte. Es un síntoma que puede estar o puede no estar en el tinnitus o en el vértigo. Otra cosita, pues, como muy interesante es que esas causas, pues, secundarias pueden estar asociadas como a que el oído, pues, esté taponado, digamos, por la cerilla, pues, que se produce en el oído medio, que es como para proteger, pues, el oído, o de que no vayan a ingresar, pues, ciertos componentes, pues, del ambiente externo. También pueden provocarse por infecciones, cualquier cosa en realidad o muchas veces, como usted lo decía ahorita, Seneli, digamos, las personas cuando están en un ambiente tranquilo, un ambiente silencioso, la mayoría de personas tiene ese zumbidito, puede percibir algún grado de ese zumbido. Y eso, pues, se puede caracterizar como algo, entre comillas, normal. Pero ya cuando ese zumbido empieza, pues, como a molestar o a perturbar a la persona, a comprometer como la calidad de vida de la persona o que no la deja tener como tranquilidad, por eso muchas cosas, como en la medicina, están sobrepuestas una sobre otra, digamos, la ansiedad, o incluso se ha caracterizado que ciertas personas con depresión, pues, también pueden experimentar como un tinnitus o esos zumbidos que las molesten más que otras personas que no tienen esos componentes. Bueno, hay algo importante que podemos mencionar también, es, ¿qué causa ese tinnitus? Hablan de algunos que son muy, digamos, muy normales que lo vemos en el ambiente. Supongamos estas personas que trabajan en la calle arreglando estas vías. Sí. Es de maquinaria. Imagínense lo peligroso que es. Uno ve esas personas, no sé cómo se llame ese equipo con el que... Taladro eléctrico, sí. Eso, con un taladro eléctrico, y que uno, las personas que son juiciosas y que tienen sus equipos de protección personal, uno las ve con sus audífonos, pues, que evitan eso, pero hay personas que no se lo ponen. Entonces, imagínense el daño tan grave que le estamos causando al oído y a la salud en general. Exacto, es una inflamación, pues, como por esos sonidos tan fuertes crónicamente, ¿cierto? Pues, el escuchar música con los auriculares mucho tiempo, incluso estos dispositivos, pues, celulares, cuando uno ya lleva cierto tiempo, ellos mismos le sacan a uno el aviso que has escuchado mucho tiempo. Como una alerta. Sí, como una alerta, ¿cierto? Para prevenir todos esos síntomas, ¿cierto? De los piticos ya que quedan ahí, digamos, es un problema que ya se vuelve crónico. Bueno, mencionan también algo, y es en las profesiones. Dice que los militares o las personas que trabajan con explosivos y esa parte, sobre todo cuando son veteranos que ya están pensionados, es bien difícil ellos, porque ellos son más crónicos de esta enfermedad, por lo que estuvieron expuestos al ruido, a esos disparos, a esas granadas, que fue realmente una época difícil para ellos, y que en esos momentos no pueden conciliar el sueño y tienen problemas, y se despiertan en la madrugada, a veces tienen pesadillas por esto mismo, es ocasionado también, entonces, ese tinnitus por eso. Dice pérdida de la audición, puede ser causado por factores como el envejecimiento que usted menciona, sin embargo, algunas personas con pérdida auditiva nunca presentan tinnitus. Entonces, uno podría decir, ah, bueno, me está zumbando el oído, voy a consultar, pero hay veces es como una pérdida súbita de, o sea, De la audición. Sí, o sea, que nervios, no decir que desde la noche a la mañana uno dejó de escuchar, ¿cierto? De escuchar, sí. Entonces, dice que el medicamento, por ejemplo, cuando es por medicamentos, puede ser un efecto secundario de tomar algunos medicamentos. Mencionan, por ejemplo, el ibuprofeno, naproxeno, aspirina, y mire que son medicamentos muy conocidos para nosotros. Entonces, ahí es donde le hacemos el llamado a las personas a decir, no se automediquen. Si realmente este ibuprofeno, esta aspirina y todo eso se lo manda al médico, tómeselo. Pero sabe que pronto puede ocasionar efectos secundarios, como es este... O a veces hay abusos, pues, porque las personas, digamos, nada más van a tratar como un síntoma, pero una causa subyacente, pues, en realidad no hay como un estudio que diga tiene tal patología o está sufriendo de tal enfermedad. Entonces, digamos, esos automedicaciones, pues, como a repetición, obviamente todos los medicamentos tienen como efectos secundarios y, pues, como en este caso, mire algo tan sencillo como la aspirina, ¿cierto? Que la gente no cree. Es un antiinflamatorio, es muy bueno, pues, como antiagregante plaquetario, pues, para prevenir ciertos... Pero no es para tomársela todos los días como por cualquier dolor. No es como para abusar de... Sí, exacto, como para cualquier cosa, ¿no? Bueno, y la cera en el oído. Sí. ¿Cuándo es realmente que la persona necesite un lavado o que ya, digamos, esa cera se volvió un problema para la persona? Exacto, o sea, que la disminución en la audición, ¿cierto? O que ya la persona sienta, pues, como malestar o mucha inconformidad y como con la impactación, pues, del cerumen puede provocarle como algún tipo de irritación, inflamación, escosor, piquiña, o incluso a veces algún grado de infección en los oídos. Entonces, eso ya, pues, digamos, hay como medicamentos que son ablandadores de la cera y ya posteriormente si eso no le mejora los síntomas, pues, ya sí está indicado como el lavado de los oídos. Entonces, pues, uno lo que más común ve que la gente va a las droguerías para este problema es que mandan la glicerina carbonatada. Sí, la glicerina. Entonces, mandan la glicerina como para aflojarlo. Eso. Para ver si mejora. Sí. Si ya ves que con la glicerina no mejora, ahí sí se practica el lavado de los oídos. Exactamente, sí. Y cuando se manejan, por ejemplo, antibióticos. O sea, por ejemplo, si la persona ya tiene salida de líquido o de pronto sangrado. Salida de líquido, de pronto sangrado, pus, o digamos que, pues, el abuso de los copitos, ¿cierto? Porque a veces se lastima, digamos, no solamente el oído, pues, ahí medio, sino también el tímpano, pues, que es como lo que puede provocar algún tipo de sangrado ahí. Hay que mirar, ¿cierto? Hay que hacer la revisión con el otoscopio, mirar a ver qué síntomas se evidencian, pues, en cada paciente. Es un poquito diferente. Cuando ya es algo muy... ¿Cuáles serían los síntomas más graves que usted como médico general diga? Este paciente o esta paciente necesita ser remitida al otorrino. O sea, ya vemos que es muy grave, no lo puedo manejar yo desde mi medicina general. ¿Qué síntomas toman en cuenta ustedes? Pues, sí, obviamente ya hay tratamientos, digamos, más especializados, pues, que el otorrino ya manejaría. Pues, el otorrino es como el especialista que maneja la garganta, los oídos. Entonces, ellos ya irían a mirar si de pronto incluso hay necesidades como de exámenes, ya más específicos. Como lo hablamos ahorita, el examen de la audición, pues, es un examen que se puede mandar en todos estos casos de tinnitus o de vértigo para poder hacer una adecuada vida de hipnóstico. Bueno, sin embargo, hay otros exámenes ya más especializados aún, ¿cierto? Que puede, pues, como los potenciales evocados, etcétera, etcétera. No solamente, pues, para que les envíen estos exámenes más especializados, sino también para tratamientos más especializados. Hay inyecciones de corticoesteroides para disminuir la inflamación que se inyectan directamente al oído medio. Oído, ellos tienen unos aparatos, pues, que les ayudan a visualizar el oído interno más fácilmente, o el oído medio. Entonces, depende como de la gravedad, siempre de los síntomas. Bueno, entonces, podríamos explicarle a la gente que lo que hablamos hoy de lo que es tinnitus, de lo que es el vértigo, no son enfermedades como tal, sino que son síntomas que nos llevan a una enfermedad. ¿Y qué es esa enfermedad se llama? Enfermedad de Menier. Enfermedad de Menier. Entonces, cuando ya las personas tienen esos tres síntomas, como en resumen del programa, entonces, si tiene vértigo, si tiene mareo y si tiene tinnitus, es donde ustedes empiezan a decir, puede tener esa enfermedad de Menier. Exactamente. Y empezar como a encontrarle la causa. Exacto. Que sería lo ideal en cada consulta que uno realiza al médico, ¿cierto? Es lo ideal, sí. Que uno dijera, qué bueno poder encontrar de qué le está causando esto para saber qué tratamiento es el que voy a empezar a mandar. Exacto. Doctor, entonces, como para finalizar, ahora, al terminar el programa, vamos a pasar unos ejercicios, los cuales consisten en unos movimientos que se realizan con la cabeza y que los pueden hacer en casa. Para cuadrar esos síntomas de vértigo de mareo. Y que si no mejoran, ahí se podría decir, bueno, acude a su médico. Sí. Entonces, como en general, volvamos a repetirle a las personas que nos están viendo, ¿cuáles son esos signos de alerta? ¿Cuáles son esos signos de alarma que nuestro cuerpo nos está hablando para decir, ya, no se automediquen, no hagan estos ejercicios, sino que vengan y consulten al médico? Pues sí, lo que hablábamos ahorita, otra vez, cuando hay una disminución como en la audición, puede ser de un solo lado o de ambos lados. Entonces, digamos, hay que mirar la causa, ¿cierto? Puede ser algo tan sencillo como el serumen estar impactado ahí o una infección, pues, que es de fácil tratamiento y de fácil manejo. O puede ser algo, pues, ya hasta el otro extremo, como un tumor, pues, no sé, que esté inflamando o afectando, pues, ese nervio que llega a los oídos. Entonces, como los síntomas, pues, tienen un rango tan amplio, las causas pueden ser diversas. Hay que, en realidad, pues, como entrar a mirar un tratamiento específico para cada paciente. Listo, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo programa llevando temas de interés para toda la comunidad. Y los invitamos a que se queden con este corto video. Claro que sí. Hola, como están? Uno de los síntomas bastante comunes que las personas experimentan son los mareos y el vértigo, esa sensación de que el cuarto les está dando vueltas. En este video te voy a enseñar una maniobra que tú puedes hacer tú solo o tú sola en tu casa para tratar de eliminar ese síntoma. Usualmente, el vértigo está acompañado, puede estar acompañado de náusea, puede estar acompañado de vómitos, puede estar acompañado de un sentimiento abdominal bastante feo, como una revueltura del estómago, ¿no? Y hay muchas causas. Puede ser un virus en el oído, puede ser una causa neurológica. Hay personas que les pasa cuando están en el mar, en un bote. Pero también hay otra causa que probablemente es la más común, que se llama en inglés benign positional vertigo, que es el vértigo posicional benigno. Y déjenme explicarles por qué la maniobra que les voy a enseñar funciona. Hola, Lucy. Y básicamente, todos nosotros tenemos unos receptores dentro del oído que, de repente, porque hicieron algún movimiento o durmiendo, se salen de su posición. Cuando esos receptores se salen de su posición, es que ustedes experimentan esos síntomas de vértigo. Y hay una maniobra, que se llama la maniobra de Epley, que usted puede hacer en la casa, lo puede hacer en la casa para tratar de eliminar los síntomas, y se la quiero enseñar hoy. Ok. Lo primero que va a estar, va a estar aquí, en un lugar donde se pueda acostar, ¿ok? Vamos a suponer que usted puede identificar cuál es el oído que le está doliendo, o cuál es el oído donde tiene un zumbido, ¿ok? Vamos a suponer que es el oído izquierdo, ¿ok? Y esto lo puede hacer para los dos oídos, que es lo que le voy a recomendar. Pero vamos a asumir, vamos a empezar con el oído izquierdo. Lo que va a hacer es que así, sentado, ¿ok? Va a virar la cabeza 45 grados hacia el lado izquierdo. Y luego se va a acostar con la cabeza virada hacia el lado izquierdo por 30 segundos. No me voy aquí a quedar los 30 segundos, porque obviamente quiero enseñarle la maniobra y hacer el video. Una vez esté 30 segundos hacia allá, va a virar la cabeza 45 grados para el lado opuesto, ¿ok? Y aquí va a estar 45, perdón, 30 segundos de este lado. Una vez cumpla con los 30 segundos, una vez cumpla con los 30 segundos con la cabeza hacia el lado derecho, va a virar su cuerpo completamente hacia el lado derecho y va a estar aquí otros 30 segundos, ¿ok? Esa es la maniobra de Epley para el oído izquierdo. Y lo que trata de hacer es que esos receptores que yo les decía, está tratando de ponerlos en la dirección adecuada. Si después de hacerlo para el lado izquierdo, hágalo para el lado derecho fácilmente. Empieza 45 grados hacia el lado derecho. Se va a acostar, está mirando hacia el lado derecho por 30 segundos. Luego de eso, va a doblar la cabeza 45 grados para este lado por 30 segundos. Y luego va a girar su cuerpo mirando hacia el lado izquierdo por otros 30 segundos. Y luego se para. Eso se llama la maniobra de Epley. Lo hicimos para los dos oídos. Y básicamente eso se supone que le puede ayudar a aliviar los síntomas de vértigo. Si eso no le ayuda a aliviar los síntomas de vértigo, tiene que ir a un médico. Porque puede ser que tenga una infección de oído, que necesita antibióticos. O puede ser que necesite algún tipo de evaluación un poco más específica. Pero no pierde nada tratando esta maniobra en su casa. Gracias por ver el video.